Espérate, que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame, que te hablo a las puertas de mi querer Yo no seré Ey, yo no soy como tú Me gustaría mucho tener tu nobleza, pero no la tengo Yo no puedo darle la vuelta a la hoja Teniendo tantas heridas tan rápido como lo hiciste tú Porque tú no lo has intentado, no quieres cambiar de actitud Pones atención en lo que te hace falta en lugar de fijarte en lo que sí tienes Olvidas las cosas lindas, los recuerdos bonitos Fueron tan poquitos Quizás, pero fueron realmente preciosos como cuando tú y yo busábamos con Paulina disfrutando el mar ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, pero snorkeleábamos porque yo era muy chiquita y no podía bucear Ya no lo volví a hacer Ey, yo te puedo ayudar a recordar No sabes lo bien que te va a hacer conectarte con el mundo marino otra vez Tú amas estar ahí adentro, ¿verdad? Sí Yo ahí me siento como en un mundo diferente ¿Tú quieres ir a bucear mañana en la mañana conmigo? Te puedo llevar a lugares increíbles Sí Sí quiero Padrísimo Mau, ayúdame Tienes toda la razón en enojarte conmigo Y sí es cierto, desde que llegué he estado a la defensiva Es que tengo miedo, no me quiero volver a abrir, no quiero que me vuelvan a lastimar Eso es parte de la vida, Vale Y solo de ti depende engancharte o dejarlo ir No, no me quiero enganchar, tienes toda la razón Y me voy a fijar en las cosas que sí tengo Te tengo a ti en mi vida ¿Qué te parece si empezamos esta noche a revivir cosas lindas? ¿Te acuerdas de la playa de tus papás? ¡Ay, la que estaba en la punta! ¡Esa! ¡Sí! Nos vemos ahí a las 7 Te quiero dar una gran sorpresa Sí Gracias Te quiero, ¿eh? Seguro se te olvidó tu llave, mi amor Nelica Osvaldo Nelica, soy yo ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo en este hotel Nunca imaginé que te iba a volver a ver después de tanto tiempo Hace unos días sentí tu perfume en uno de los restaurantes del hotel y... Nadie le quedé esa fragancia como a ti Por eso supe que eras tú No, no, no Perdóname, pero... Pero no... Discúlpame Soy un tonto Pensé que... A pesar de todo este tiempo Tú también seguías sintiendo lo mismo que yo Me acabo de enterar por Gonzalo que te divorciaste de Clemente Y que él te quitó a tu hija Por favor, Osvaldo Vete Mi hija puede regresar en cualquier momento y no puede... Yo necesito hablar contigo Saber qué fue lo que pasó desde que nos separamos Por favor Y no me voy a ir de aquí hasta que me lo cuentes Buenas tardes ¿Me podrías prestar el teléfono del local? Necesito hablar a mi casa para que vengan por mí Mi coche de sedes con buzo Lástima que seas mecánico Aunque con una buena baña de ropa fina Tal vez no te vas tan naco No puede ser que me esté gustando un naco Ay, que además me prenda de esta manera Hace mucho que no sentía esto Además No le importó a mi cojera Y me dijo que era guapa Ay, que ganas de estar con alguien en la cama otra vez Ay, que ganas Ay, que ganas definitiva Por favor, Osvaldo, vete Ya te prometí que te voy a dar mi correo, mi teléfono Para que hablemos de esto Pero es que yo no quiero que mi hija te encuentre aquí Cuando ella regrese, te lo suplico Está bien, está bien Está bien Espero que cumplas tu palabra Voy a ir a buscarte a México en cuanto tu hija regrese a Los Ángeles Sí, sí, está bien Hola Osvaldo Tú eras a la última persona que pensé encontrar aquí ¿Interrumpo? Vine a hablar con la señora porque me di cuenta que todos sus gastos de comidas y de bebidas Los está pagando en efectivo en lugar de firmarlos a su cuenta Porque no quiero abusar de tu generosidad, Gonzalo Y era lo que le estaba explicando al licenciado Terán No, pero Angélica Eso no es ningún abuso Ya te dije que eso es un gusto para nada Bueno Me retiro Y con su permiso, señora Pasa, pasa Angélica Vine a buscarte porque ahora soy yo quien necesita de tu ayuda Hola, bonita ¡Mi amor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estar contigo? ¡Guau! Venga, ven ¿Ves que te dije que era importante que el primer encuentro con tu familia lo hicieras a solas? Ajá Pues bueno, una vez que lo hiciste, moría de ganas de estar contigo Entonces no hay razón para no estarlo Y quiero gritar a todo el mundo que te amo ¡Grítame! ¡Te amo! ¡A suerte! No lo puedo creer ¿Qué haces aquí? Me hacías mucha falta Por eso estoy aquí contigo ¿Cómo que don Gonzalo te ofreció un trabajo de florista en este hotel? Ese hombre es un ángel para mí No solamente me está ofreciendo trabajo, sino que el sueldo es mucho mayor al que ganó en México Eso quiere decir que ya aceptaste Ay, ¿cómo iba a rechazar una propuesta como esa, hija? Pues sí, claro que sí Para ti es igual trabajar aquí que en la ciudad de México No, no, no es igual, es mejor Y no digo por lo que me va a pagar Sino porque Gonzalo quiere que estemos juntas Hasta me dijo que él podía validar tus prácticas aquí Para que no tengas que regresar Bueno, al menos por el momento a Los Ángeles ¿Don Gonzalo te dijo eso? Sí, mi amor Y también quiere proponerte trabajo en el hotel en cuanto acabe la carrera Ay, ¿te das cuenta, hija? Ya no tendríamos que estar separadas Podemos vivir y trabajar las dos juntas aquí, en este lugar Y todo gracias a la generosidad de Gonzalo Pues si me hubieras avisado, antes yo iba por ti al aeropuerto Pues no, porque si te hubiera avisado no hubiera sido sorpresa De hecho, me llegó tu mensaje justo cuando estaba tomando la cama Ya decía yo, se me hacía raro que no me contestaran Me dijiste que ibas a estar pendiente Oh, bonita, ¿pero qué preferías? ¿Que te contestara el mensaje o que te diera esta sorpresa? Sorpresa Ay, ¿ya ves? Tienes una chispa aquí, me encontraste de milagro ¿Sí? Sí ¿A dónde ibas? A ver, Mau Yo creo que ya está esperándome en la playa, mira tu razón Oye ¿Por qué no vienes? ¡Ay, sí, ven! ¿Por qué no nos perdemos tú y yo? Que lo presento de una vez ¿Por qué no nos perdemos tú y yo? Nos vamos a cenar deliciosos, solitos Híjole, ¿qué hago con Mau? Pues le dices que no puedes ir, es como tu hermano, ¿no? Él lo va a entender perfecto, que quieres estar con tu novio, solas, rico Mira, desnúdate, ponte el rubor Te como la tristeza y te bebo el dolor Entérate, mi curiosidad Conserva las mejores vistas de tu libertad Regálame tu convicción Te entregas tesoros que no sé ni yo ¡Qué suerte que nos va a quemar! Voy a pedir que te den la habitación más linda, que tenga vista el mar ¡Ah, sí! Sí, oye, todo va por mi cuerpo Mira, ¿cómo crees? Yo voy a pagar mi estancia aquí, no voy a hacer que pagues nada No, de ninguna manera, ¿eh? Este es mi hotel, tú no vas a pagar nada aquí ¿En serio? En serio, y no me insistas en que me voy a enojar Está bien, no voy a hacer nada para que te enojes No estoy enojada Señorita Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto Bianca Hola, oiga, yo soy nieta del señor Gonzalo Mura Soy Valentina Olmedo ¿Me haces un favor? Sí, señora Le voy a enseñar el hotel Pero mientras, le puedes ir preparando la mejor habitación que tengas Y la cuenta, mándala a la administración porque yo me voy a encargar de ella Claro que sí, señorita, ¿me permite una identificación, por favor? Sí, claro Solo me voy a quedar hasta el domingo, ¿sí? Aquí está Está bien, señor Muchas gracias Gracias Bye ¿Ya ves? Qué rápido fue Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Se está hospedando aquí también Fer y su mamá ¿En serio? Sí, se volvieron a encontrar, no sé quién se para Oye, pero su novio no vino, ¿verdad? No, no, Alan se quedó en Los Ángeles Él no es tan lindo y adorable, como tú, que prepara sorpresas y toma aviones Porque te amo, por eso Oye, no, ¿ya en serio? Este detalle me hizo muy feliz Estoy muy contenta de que estés aquí Me enseñas el hotel Por si quieres ¿Vamos? Vamos a ver Mau, no voy a poder llegar Se me atravesó algo inesperado Luego te explico Un beso Cuando estamos solos Desato tus besos Prohibidos Pero, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Solo Despacio me elevas Muriendo en tus labios Bandidos Cuando estamos solos Puedo ver Que tus ojos son míos Valentina ¿Qué te habrá pasado? Me vuelvo loco Por tocarte Solo Cuando estamos solos Desato tus besos Prohibidos Cuando estamos solos Despacio me elevas Muriendo en tus labios Bandidos Bandidos Cuando estamos solos Puedo ver Que tus ojos Son míos Tan míos Y otra vez Me vuelvo loco Esto va a ser más difícil De lo que pensé Y voy desvistiendo Tus ganas de amar La barrera que existe Entre nosotros Cada vez se hace más grande Tengo que encontrar La manera de romper con ella Tengo que encontrar La forma de dejar De amarte en silencio Mica Señor ¿Tú sabes si mi nieta Llegó a dormir? Sí, don Gonzalo Yo acabo de ir a su cuarto Y se acaba de ir a bañar Y averiguaste en dónde estuvo anoche No señora Preferí no meterme Mau ¿A ti tampoco te dijo nada? ¿No? Buenos días Ya ¿Cómo estás mi amor? Buen día Te ves muy sonriente Muy contenta Estoy muy contenta Abuela ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Ayer me dijiste Que se atravesó algo inesperado Y me gustaría saber Qué fue Si se puede Sí, claro que se puede No tengo nada que ocultar Nada más que anoche Me sacó de onda Porque estaba muy al pendiente De mí Pero ya entendí Ya entendí Por qué lo hicieron ¿Y qué fue lo que sucedió, hija? Te voy a contar Vale Valentina En la sala está un joven que te busca Ya llegó Que pase ¿Quién? ¿Quién viene a buscarte, hija? Espera, ya te voy a decir ¿Quién? Buenos días Buenos días Les presento A mi amor Eugenio Sandoval Don Gonzalo Murat, ¿cierto? ¿Cierto? Sí ¿Soy yo? Soy el novio de Valentina Ah, permíteme, cobre Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Dime de dónde sales Estás loca No sé, pero Tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú Pero tú, pero tú No sé, porque tú